El tomate poni es una de las variedades que más consumen los icaragüenses. Debido a su tamaño y calidad, los agricultores se preparan para sembrar esta semilla en el periodo de invierno. Utilizarán la técnica de ambientes controlados y la fertilidad a través de productos solubles, permitiendo plantas más nutridas. Nos permiten reducir costos en un primer momento, a través del tiempo también ser sustentables. Y por último, lo más importante, mejorar los rendimientos principalmente. Todo ello amigable con la naturaleza, con los suelos principalmente. Ha salido muy bien porque es un tomate que ha aguantado la sequía. Yo tuve tomate de riego. Ahorita tengo un tomate que viene el invierno, ya no voy a ocupar el riego, pero ya es otra variedad. Otra técnica que mejorarán es la poda y el desoje, pues con ello se garantiza la sanidad del cultivo de tomates y mayor rendimiento productivo. Las generaciones de tecnología que ha desarrollado INTA, hoy pues tenemos variedades de ciclo semideterminado e inclusive de ciclo indeterminado. Entonces, estamos hablando de semideterminado, cerca de, qué sé yo, dentro de unos cuatro o cinco meses máximo. Y las variedades de ciclo indeterminado podríamos pasar seis, nueve meses cosechando. Antes mi plantita de tomate me daba seis, siete, ocho tomatitos. Hoy da quince, ha subido una porción más grande. ¿Y eso las cosechas cada cuánto, ese tomate? Bueno, por lo menos ahorita, ahorita ya sembramos y estamos en eso, sí. Entonces usted ha visto un incremento en su producción. Sí, una mejor, una mejor. En años anteriores el tomate se escaseaba por ser un producto perenne, dañándose con rapidez, por lo que no era rentable. Ahora con estas variedades se garantiza la producción durante todo el año, permitiendo la estabilidad en su precio y evitando las alzas. Tania Sirias, TV Noticias.